Hola, buenos días. Buenos días, pues gracias por estar con nosotros aquí en DGES TV, TV Aprendiendo y bueno, estamos muy contentos porque la Escuela Secundaria Técnica número 120 está aquí con nosotros para compartir estas grandes experiencias, esta gran, gran, gran aventura de la SECU a la Antártica. Primero voy a presentar al personal de la escuela, al director. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, hola, escuelas hermanas de las 188 escuelas secundarias técnicas, soy el director, el ingeniero Félix Enrique Maldonado Gámez, director de la Escuela Secundaria Técnica 120, ubicada en el kilómetro 40 de la carretera México-México-Cuernavaca. Gusto saludarlos. Al coordinador. Buenos días, ingeniero Felipe Roberto Ramos Galván, pues muchas gracias por recibirnos nuevamente. Para nosotros es un honor y el profesor Juan Carlos que también tiene mucho que compartir con nosotros de esta experiencia en la Antártica. Hola, buenos días a todos, como ya me conocen, mi nombre es Juan Carlos Román Hurtado y vamos a platicarles un poquito de lo que fue la experiencia en la Antártica. Vamos a empezar con los chicos guapos de este lado, sus nombres, por favor. Buenos días, yo soy Arturo Barreta Costa, de los ganadores de la Antártica y vamos a platicar un poquito porque si nos alargamos no acabamos en todo el día. Buenos días, mi nombre es Raúl Enrique Mendoza Reyes, igual de los ganadores de la Antártica y también espero platicarles un poquito porque son muchas cosas, muchas las experiencias que hay que platicarles. Y de este lado, de este lado tenemos a… Buenos días, mi nombre es Ana Laura López Carmona y también pienso compartirles varias experiencias que son únicas. Buenos días, mi nombre es José Ángel y también espero compartir ideas que vivan más lo que nosotros vivimos allá. Buenos días, mi nombre es Néstor Gabriel Reyes Carvajal y espero compartirles unas de mis ideas más relevantes de nuestro viaje. Pues qué les parece si iniciamos con el día que tuvieron que partir, ese día que tuvieron que llegar al aeropuerto, a despedir a los seres queridos y a iniciar este maravilloso viaje. ¿Quién quiere empezar? Bueno, nos sentíamos por dentro, había un poco de tristeza, pero se sentía más la emoción porque la emoción de subirte a un avión, de ver los paisajes muy bonitos y de la emoción de llegar a la Antártica, creo que se sustituyó por la tristeza de ya no ver varios días a tus familiares, queridos. ¿Qué fecha fue de la partida? Fue el 27 de diciembre. ¿Eso quiere decir que el año nuevo ya no se la pasaron con la familia? No, fue el primer año nuevo que no pasamos con la familia y lo pasamos en Antártica, llegamos el 31 y ahí pasamos el año nuevo con bengalas y estuvo muy padre. ¿Cuándo llegaron ustedes, bueno, iban en el avión, llegaron primero a Uruguay? Chile. Sí, primero volamos de México a Santiago de Chile, de Santiago de Chile tomamos un vuelo a un lugar que se llama Punta Arenas y después de ahí teníamos que esperar a que el crimen en Antártica fuera el adecuado para que el avión pudiera aterrizar. Muy bien, profesor, llegaron allá y ¿qué fue lo que se hizo? El primer día estábamos listos de aproximadamente las… como por ahí de las 3, 4 de la mañana esperando a que nos dijeran vámonos y agarrar las cosas, correr al avión porque en Antártica el clima cambia de manera rapidísima, entonces estamos esperando el momento oportuno, salimos de ahí del hotel a Punta Arenas aproximadamente por ahí de las 8 o 9 de la mañana y rápidamente nos subimos al avión y estábamos en Antártica por ahí del mediodía. Aterrizamos con buen tiempo, no había viento, ni estaba nevando, ni estaba lloviendo, lo primero que hicimos fue bajarnos del avión, bajar todas las provisiones, el alimento, el equipaje, los poles, todo y trasladarnos al primer campamento en la base chilena. Instalados ahí, montamos casas de campaña y una vez que estábamos viendo el lugar propicio para transitar, ya que hay un musgo que es prehistórico, tarda millones y millones de años en crecer, trazando rutas de por dónde desplazarnos, ubicamos nuestro campamento, trasladamos nuestros alimentos que íbamos a ocupar el primer día y de ahí fuimos a visitar a los cuneros de los pingüinos, ahí nos estaban explicando cómo estos animales se alimentan, cómo viven, en fin una serie de experiencias que estuvimos compartiendo ahí con toda la gente de México y con la gente de Wharton. ¿Estuvieron con los pingüinos entonces chicos? ¿Me podrían comentar un poquito con relación de esto? ¿Acerca de los pingüinos? Sí. Pues sí, desde el primer día que llegamos a Antártica vimos un pingüino que se llama pingüino barbijo, que tiene aquí como un collarcito negro, y pues con ese pingüino que fui el primero que vimos, casi nos acabábamos las fotos porque con ese pingüino sacamos cada quien como 20 fotos, hasta que nos dicen que no saquen tantas porque se van a acabar la memoria, porque más adelante va a haber más pingüinos. Bueno, pues nos reservamos la memoria. Después ya fuimos encontrando pequeñas parvadas más grandes y pues también les sacábamos muchas fotos. Y cuando ya estábamos instalados en la casa de campaña, nos dicen que vayamos a la orilla del mar, que íbamos a ir al cunero de pingüinos, y cuando salimos allá sí nos explicaron que cómo era que los pingüinos no tenían frío, que era porque se untaban un aceite en su piel, en sus plumas, para que no tuvieran así el frío que nosotros sentíamos. Nos explicaron cómo viven, cómo hacen sus nidos, que los hacen con pequeñas piedritas, y nos contaban cosas acerca del cambio climático. Ana, después qué hicieron? Después regresamos al campamento chileno y fue donde estaban nuestras casas de campaña, mientras unos hacían la comida, otros arreglábamos nuestras cosas, y la verdad fue muy bonito porque lo único que no nos salió bien fue la comida, porque nuestros compañeros a veces no quedaba bien y no las teníamos que comer así a fuerzas, pero sí, estuvo bien. Oigan, podrían contarnos aquí lo de la cocinada, porque yo me acuerdo que en la conferencia de prensa más o menos platicaron, creo que fuiste tú el que hiciste espagueti, ¿cierto? A ver, cuéntanos cómo estaba esto de la comida, por favor. Lo de la comida, pues sí era un tanto difícil porque no estamos acostumbrados a cocinar, estamos acostumbrados a que las mamás o tu papá o alguien te haga todo, entonces pues sí se siente feo hacerle comida a los demás y que pues intentas hacerlo mejor aunque no te salga, y esa vez fue porque yo hice espagueti como para dos personas, entonces después le tuve que echar más y ya no estaba tan bien cocido como había quedado, y no había sal, no había nada, entonces con lo que había lo tuvimos que hacer, pero se lo comieron, ¿no? Tuvieron que padecer varias cosas, pero bueno, ellos lo hicieron con mucho gusto, disfrutaron el viaje a pesar del clima y a pesar de todos estos inconvenientes que se les fueron presentando. Las técnicas que están conectadas, muchas gracias chicos, hay bastantes técnicas que los están viendo, sonríales, mándenles saludos por favor, la 7, la 30, 32, 3, 56, 60, 104, 8, 69, 75, 98, 78, 22, 6, 105, 62, 12 y la 9. Y les mandan aquí mensajitos de la 104, es un gusto conocer a los chicos aventureros. Técnicas 73, ¿cómo se hicieron acreedores a este viaje? ¿Nos podrían recordar por favor qué proyecto fue el que hicieron? Sí, hola, se lanza la Secretaría de Educación Pública junto con la Fundación KW de Carla Willock, lanza una convocatoria para hacer proyectos de sustentabilidad, luego entonces pedían hacer proyectos sustentables y perdurables, nosotros teníamos por ahí en el tintero un sistema de captación pluvial, que pues fue el ganador afortunadamente, hay muchísimos proyectos que pueden ser de sustentabilidad y que se pueden aplicar, lo importante es que tengan un buen piso de investigación, que tengan una buena fundamentación y que impacten a su comunidad, es lo más importante. La técnica 69, reciban un fuerte abrazo jóvenes viajeros, estamos muy orgullosos de México y estamos seguros de que son promesas de México. Técnica 48, ¿cuál fue la experiencia más impresionante de cada uno de ustedes? Empezamos por allá, por favor. La experiencia más… Más impactante. Más impactante, la más impactante fue encontrar botellas tiradas al lado del mar, en la orilla, porque tú vas viendo un paisaje bonito y de repente te topas con plástico, con botellas, periódico, había de todo un poco que es arrastrado por las olas del mar, entonces tú te preguntas que cómo lo hizo para llegar hasta allá, y ya a nosotros nos explicó esta Carla que es por las olas del mar, nos encontramos una botella que era de Nueva Zelanda, que es un lugar del otro lado de ese lugar, entonces te pones a pensar cómo algo que tiras aquí puede llegar hasta allá. Experiencia impactante. Pues hubo varias, pero yo creo que la que a mí más me sorprendió fue caminar sobre nieve, yo en mi vida había caminado más que en asfalto y tierra, y era un terreno así como que un poco difícil, porque al subir a un domo que se llama el domo Collins, pues nos van diciendo que hay grietas y tenemos que caminar encordados, amarrados, y pues no ver las grietas es algo que preocupa, porque estás pensando van bien, se van a caer o algo así. Profesor. Híjole, pues son muchas, yo creo que día a día fue una experiencia enriquecedora, sin embargo lo que más me impactó fue ver cómo la relación que existe de cordialidad entre el hombre y la naturaleza, nos encontramos con elefantes marinos enormes del tamaño de un coche, de dimensiones medianas y estaban tan mimetizados con su ambiente que incluso los puedes pisar y no te das cuenta de que están ahí y no te atacan, o sea no se sienten amenazados ni nosotros nos sentimos amenazados por ellos, porque hay esta relación de respeto, hay esta relación de no vernos como depredadores y al momento salir huyendo, eso para mí fue increíble y además de que en esta isla prioda hay un cementerio de ballenas y por ahí al verlos una costillita de ballena o una vértebra te dices, wow somos unos microbios en comparación con estos animales tan majestuosos, entonces eso es muy rescatable. Ana Mi experiencia más importante fue el ver la nieve porque también los deshielos, porque a mí me platicaban antes de irme, no es que tú nada más vas a ver más que nieve y nada más eso y cuando llegué allá dije pues qué pasó con la nieve, veías en unas partes sí había mucha nieve pero en otra parte ya estaba el deshielo y también conocer más animales como las focas, los lobos marinos y los pingüinos que fue lo que más me agradó. Bueno, lo más impactante para mí fue estar en un lugar al que no estamos acostumbrados, bueno al frío pues sí más o menos pero es un lugar muy bonito que sí tiene nieve y eso y como dijo mi compañera Ana Laura, nosotros los seres humanos lo estamos destruyendo este lugar, contaminando, tirando basura, entonces en verdad reflexionas de lo que estás causando aquí y de lo que se está viendo allá, entonces pues yo sugeriría que no contaminaran y que cuiden al planeta. Bueno, mi experiencia, la mejor de mis experiencias fueron los paisajes, los paisajes de ver la combinación de los grandes bloques de hielo con el mar, se veía la verdad que muy bonito porque de repente nada más veías puro blanco, 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 cuando llegabas a la playa veías los glaciares, los icebergs y combinabas con el mar, de verdad que se veía muy bonito. El segundo día, ¿qué fue lo que hicieron? El segundo día lo que hicimos fue caminar hacia el campamento uruguayo, en una caminata como de tres horas, más o menos aproximadamente, y ahí sí no caminamos prácticamente sobre nieve, era pura tierra, pero el cansancio era que teníamos que llevar la mochila y que eran casi puras subidas y bajadas. Tercer día. El tercer día salimos al domo Collings, fue un tanto difícil porque era caminar sobre nieve y ya teníamos un trineo, entonces también la dificultad de ir encordados, uno no está acostumbrado a ir amarrado de un lazo con el otro enfrente y otro atrás, entonces eso costaba un poco. Pudimos llegar a la cima, ya sacamos fotos, todos felices, estábamos jugando también con la nieve. Aparte del cansancio, también había cosas divertidas porque como la nieve no duele, entonces podíamos jugar, aventarnos como si fuera un colchón, entonces también podíamos relajarnos. Llegamos, saliendo del domo, llegamos a un espacio con tierra cerca de la orilla del mar, ahí instalamos el campamento y pues prácticamente es todo lo que hicimos. Necesito que me resuman más los siguientes días porque ya nos queda un poquito menos de tiempo chicos, más o menos traten de hacer memoria, qué es lo más significativo de los siguientes días, por favor. En el siguiente día cuando llegamos a Prioda, nos dijeron que ya había un día de receso y fuimos a caminar solo con una mochila que llevaba el agua y ahí fue donde conocimos el cementerio de ballenas y vimos los lobos marinos cómo se confundían, vimos lo de la botella ese día y prácticamente es todo. La técnica 73, los comentarios que nos comparten son muestra de aprendizaje significativo porque le han quedado muy presente de todo lo que han vivido. Técnica 30, qué difícil cambiar hábitos y cómo se sintieron con el cambio de latitud, nos podrían contar cómo era un día normal para ustedes levantarse, la ropa que traían puesta, inclusive ir al baño, todo esto que nosotros hacemos normal, despertarnos, salir de la cama, pues para ustedes era completamente diferente. De este lado por favor, Néstor. Bueno, nos teníamos que levantar temprano porque eran tres horas menos, eran tres horas menos de diferencia, así que nos levantábamos a veces desvelados, muy cansados, con el cansancio de los días anteriores, teníamos que levantar carpas, teníamos que desayunar como en un lapso de una hora y media para estar listos a la caminata. Las capas de ropa, rapidísimo, ya nos habían comentado en un programa antes de irse de hecho, pero nos podrían recordar cuánta ropa traían ustedes puesta. Traíamos entre, no, eran tres capas de ropa, la primera capa era una capa delgaditita, era de látex y era para que no transpiráramos, y si transpirábamos o se mojaba se pudiera secar rápido. La segunda capa era un poquito más como para darnos calor, también era muy delgadita y pues esa, sí, hacía mucha, era de mucha ayuda. Y la tercera capa era una capa de, le llaman de rompevientos, para que, por ejemplo, si caía agua nieve, ese tipo de material lo que hace es que no deja pasar el agua. ¿Y las chamarras y las botas? De las chamarras llevamos esta que traemos puesta, llevamos otra que era la rompevientos, y aparte nos dieron una de pluma de ganso, que era para estar dentro de la casa de campaña, por si se habían mojado la ropa, nos pusiéramos esa y estuviéramos calientitos. En los pies llevábamos dos capas de calcetines, una capa delgadita y unos calcetines muy gruesos, y llevábamos unas botas que eran de suela muy rígida, no la podíamos doblar, y eran muy buenas porque no se les pasaba el agua. Ana, eras la única niña, la única mujer, ¿cómo fue esta responsabilidad, sobre todo que también dirigías al grupo? Pues para mí, la verdad fue un orgullo estar representando a todas las niñas de México, y pues al ser la única mujer y dirigir a mi equipo, una vez que fui la líder del equipo, pues cae una responsabilidad, porque si tú estás contenta, ellos van a estar contentas, si tú los apoyas, ellos te van a apoyar, y sí, como ellos confiaban en mí, yo confiaba en ellos. Además las mujeres son las que mandan, digan lo que digan, así es que… Técnica 3, saludos al ingeniero Félix, de parte de la licenciada Lourdes, de la Técnica 3. Técnica 20, las chicas del tercero A, felicitan a sus compañeros. La Técnica 22, las 105, las 7 y las 78, felicidades y estamos orgullosos de ustedes. La Técnica 10, ¿cómo se sienten sus padres? ¿Qué les dijeron sus papás de haber ido tan lejos, de todas estas experiencias que ustedes pasaron? Mi mamá estaba muy nerviosa y cuando ya nos íbamos se puso a llorar porque no me quería dejar ir, pero le dije que pues iba a ser para algo bueno y que de todos modos tenía que acostumbrarse. Y después ya me fue apoyando y ya me dijo, es que todavía no me la creo de que ya estás de nuevo aquí y ya como que más me consiente. Qué bueno, eso es una ventaja. Antes de regresar aquí a México, ¿cuál fue como su última actividad o qué fue lo que hicieron antes de regresar? Antes de regresar, pues cuando llegamos al hotel lo primero que hicimos fue bañarnos porque sí sentíamos así la suciedad de tantos días sin bañarnos porque no podíamos bañarnos allá. Y después de eso fuimos a comer una buena comida, sin despreciar la tuya. Y pues después de eso hicimos una venta de parches para que pudiéramos recaudar un poco de fondos, para que pudiéramos llevar unos recuerdos para nuestras familias. Y eso lo hicimos al día siguiente. Pues comprábamos los llaveritos, el vaso y los gorritos, ¿no? Y los pingüinitos. Ah, los pingüinitos. Los pingüinitos. Muy bien, aquí dice la técnica 12, hace una felicitación por esa experiencia y su reflexión de las botellas es muy interesante. Técnica 30, ¿qué proyectos tienen para el futuro? El futuro mío es entrar a una prepa, yo ya voy a salir. Quisiera estudiar algo agropecuario y en los proyectos de la escuela hay uno que es hacer un invernadero para sembrar árboles y reforestar a los montes cercanos de la comunidad. En mi proyecto así de vida, yo también tengo pensado entrar a una prepa. Yo pienso dedicarme a algo más enfocado a tecnología. Yo quiero programar computadoras. Y en los proyectos de la escuela hay un proyecto que creo se llama Escuela Verde, donde se dedican a la separación de residuos sólidos, papel y PET. Chicos, Ana. Sí, este, mi proyecto de vida es entrar a la escuela, a la prepa 5 y ser bióloga. El mío es ser maestro y ahorita estamos haciendo, en la materia de física estamos haciendo proyectos y como a mí me impactó mucho lo del agua, entonces estamos haciendo un proyecto donde hagamos una tipo llave pero de lata, donde estemos ahorrando el 50% de agua que se gasta en una llave normal. Yo quisiera ser biólogo terrestre o ser como Carla Willock. Oye Néstor, no regreses el micro, compártenos qué fue lo que más extrañaste de México. Bueno, mis padres, mi familia y también la comida, porque muchas cosas, también el clima, porque ahorita estamos en México y tengo unos vecinos que se hacen menos al decir que como somos mexicanos y se hacen menos, como que tienen la autoestima baja, pero ahora con este viaje yo creo que les dije que no tenía nada de malo ser mexicano, que al contrario, allá en Chile, decían, ¿eres mexicano? Ay, aquí todos… Sí, se sentía muy padre y cuando estamos aquí, la verdad es que tengo unos vecinos que se hacen menos y tenemos muchas cosas aquí, el clima, tenemos las playas, muchas… la comida, los tacos, me preguntaban allá y tenemos muchas cosas que ya no tienen. Muy bien, la técnica 120 les manda saludos, dice saludos a nuestros muchachos, reciban un abrazo. Técnica 73, felicidades a los jóvenes por su forma de expresarse, por su experiencia y por su sencillez y quisiera enseñarles este reconocimiento otorgado a Arturo Barnetta con motivo a su visita de la Base Científica Antártica Artigas en el mes de enero del año 2012, este bonito reconocimiento y también mencionar… también mencionar que bueno, muchos medios de comunicación desde Chile por ejemplo y aquí en México han sacado noticias de los chicos de este maravilloso viaje. Director, quisiera concluir con algunas ideas o con algunos planes de la técnica 120. Pues únicamente comentar que nuestra escuela tuvo la fortuna por ejemplo en Punta Arenas sacar una nota en la prensa austral y una nota en el diario chileno. También comentarles que la Escuela Secundaria Técnica 120 es una escuela de proyectos y que este proyecto del sistema de creación pluvial, los niños están transformando su comunidad. El día domingo gestionamos ante la dirección de Tlalpan que este sistema se lleve al centro de salud de la población. El día domingo lo inauguramos a partir de las 11 de la mañana donde el sistema se instaló en el centro de salud y se tiene un recipiente de 45 mil litros para captar el agua de lluvia y quiero comentarles pues ustedes ya saben que hemos venido aquí a ADGES que tenemos la camionata la camionata lectora que tenemos la hora lectora que tenemos nosotros varios para Escuela Verde tenemos un proyecto que se llama PA Digital que es un software educativo que vamos a impulsar tenemos el tren de la 120 que es estamos caminando hacia la cima la cima es un lugar histórico donde pasa pasaba el tren de México a Cuernavaca y estamos rescatando los lugares históricos cercanos a nuestra escuela y pues agradecerles y ahorita le voy a pasar el micrófono a mis compañeros agradecerle a nuestro licenciado al licenciado Manuel Zagado Cuevas todo el apoyo que nos ha dado a nuestra escuela y pues un saludo a nuestros compañeros directores. Profesor un mensaje a los demás docentes que nos están viendo de las 119 escuelas secundarias técnicas el apoyo que usted les ha dado a los chicos y todo el trabajo que ha hecho. Sí bueno el compromiso tenemos los maestros un compromiso histórico que es pues formar y darle la mayor cantidad de herramientas posibles a estos chavos para que ellos se puedan formar su futuro hacer proyectos suena bonito la palabra es 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 melosa pero involucra tiempo extra involucra mucho esfuerzo involucra muchas horas de investigación involucra mucha atención a los chavos involucra que te tienes que dividir entre tu familia la escuela el tiempo extra y si es muy complicado la verdad hacer proyectos es muy muy complicado sin embargo es la única forma de acercar la ciencia a la comunidad es la única forma de acercar la ciencia a los chavos que se interesen y romper el mito la ciencia no es para los genios ni para los superdotados decía Platón en sus diálogos que la ciencia es algo sensible mientras nosotros sintamos o tengamos esa sensación de que podemos hacer algo para solucionar un problema que esté en la escuela nuestra casa nuestra familia desde ese momento estamos haciendo ciencia nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un proyecto fue el ganador y todos tenemos la oportunidad de hacer proyectos luego entonces propongamos cuando se tienen propuestas siempre va a haber que hacer a todos los compañeros hay que echarle ganas no hay que desmotivarnos sino todo lo contrario y tener mucha mucha paciencia gracias profesor Juan Carlos coordinador bien primero que nada agradecer el trabajo que se ha dado en el plantel creo que este trabajo fue hecho en equipo los maestros han aportado grandes cosas los directivos han dado mucho de sí creo que muchas veces se tienen las cosas nada más que hay que trabajarlas hay que encontrarles el punto medio para trabajarlo y hacerlo todos los proyectos decían se pueden lograr hay que soñar pero hay que trabajar para lograr esto gracias pues nada más no me queda más que agradecerles el haber venido compartido todas estas experiencias también en la revista Estudía tenemos precisamente la nota que nos que nos menciona el director Félix ojalá que puedan verla inclusive también nosotros pasamos aquí sus comerciales pasan pasamos aquí la caminata lectora presumimos todo el trabajo que hay en la 120 chicos muchas gracias no sé si alguno de ustedes quisiera decir algo ya para despedirnos ya nos tenemos que ir se nos acabó el tiempo pues yo le quisiera dar un mensaje a todos los que nos escuchan que estudiar deja algo bueno nosotros llegamos lejos y bueno pues algo así como mi lema es de que las pequeñas acciones dejan grandes logros muy bien un aplauso pues muchas gracias gracias por acompañarnos de la CQ a la Antártica a los chicos ganadores el profesor ganador las autoridades que nos estuvieron acompañando aquí para comentarnos todas estas bellas experiencias en la Antártica por este programa este programa ya se acabó pero continúa la programación de GESTV te ve aprendiendo con el colegio particular colegio Gandhi no se vayan porque les tienen una gran sorpresa hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Suelas secundarias técnicas por la superación de México ¡México! ¡México!